Un fatal accidente se registró al oriente de la ciudad, donde desafortunadamente dos hermanos perdieron la vida al impactarse contra una camioneta luego de viajar en su motocicleta a exceso de velocidad. Los hechos se presentaron sobre el boulevard Otilio González a la altura de la colonia Morelos, por donde circulaban los hermanos Monsiváis en su motocicleta deportiva, y al llegar a dicho tramo intentaron rebasar a una camioneta que manejaba el señor Nelson García García. Debido al fuerte impacto, Edgar Rubén Monsiváis y su hermano Jesús Alejandro salieron disparados varios metros, quedando tirados sobre el pavimento. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron de urgencia a los jóvenes, uno al Hospital General y el otro al Hospital Universitario, donde horas después perdieron la vida, debido a los fuertes golpes que recibieron en la cabeza al no usar el casco de seguridad. Elementos de la Procuraduría del Estado tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para practicarles su necropsia de ley, donde trascendió que murieron a causa de un fuerte traumatismo cráneoencefálico severo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.